¿Qué tal amigos de SaberSinFin.com? 27 de junio del año 2017. Les saludo desde nuestra sede para toda la República gracias a las distintas redes sociales. El Frente Opositor convocado por el PAN y por el PRD ha sido el tema central de las distintas mesas de análisis a lo largo de todo el país. Y por supuesto que el objetivo principal ha sido la vinculación que tiene con la elección presidencial del próximo año, en el cual estará en juego pues el mayor cargo político de este país. Pero se ha hecho a un lado algo que también es muy importante, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y cada vez surgen más voces en relación con que este frente convocado por estos dos partidos tendría por objetivo lo siguiente, que la candidatura a la presidencia de la República quedara en manos de alguno de los precandidatos del Partido Acción Nacional y que la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México quedara en manos de un candidato o de un personaje vinculado con el PRD. Por supuesto, se está hablando también que, de ser así, quien estaría encabezando esta fila por parte del Partido Amarillo y Negro es Alejandra Barrales. Sí, Alejandra Barrales, la principal promotora pública, la principal cara pública que ha estado apoyando este frente opositor. No es descabellado, y no es descabellado que estemos hablando de una opción en la cual los dos presidentes de ambos partidos, tanto Anaya como Barrales, estén impulsando esta alianza, teniendo en la mira que ellos pudieran encabezar las fórmulas, tanto para la presidencia de la República como para la jefatura de gobierno. No es menos atractivo, sobre todo si consideramos que el principal bastión del PRD y a partir del cual ha sido una especie de plataforma para proyectarse a todo el país, es la Ciudad de México. Y también tiene que verse a la luz de que la jefatura de gobierno estaría prácticamente en dos bandos, o la renovación por parte de este llamado frente opositor, o bien que caiga en manos de Morena. Morena que ha sido el partido que más ha crecido en las elecciones recientes, pero que además también tiene un principal foco de irradiación en el centro de la República Mexicana, y muy concretamente en la Ciudad de México. La madre de todas las batallas estará librando a nivel nacional con la presidencia de la República, pero no hay que quitarle la mirada a lo que suceda en la Ciudad de México, específicamente para renovar el cargo de jefe de gobierno. En este sentido, debe entenderse por qué el discurso del frente opositor a nivel nacional es quitar al PRI para poner a uno de los suyos, pero en la Ciudad de México sería para afianzarse seis años más en este cargo. Y sobre todo también, insisto, no solamente por el impacto mediático que implica gobernar la Ciudad de México, sino por el presupuesto. El presupuesto que se maneja en esta entidad, que es uno de los más atractivos, que es uno de los más jugosos, y que por supuesto siempre se ve como una antesala a la renovación de la presidencia de la República a los seis años siguientes. Entonces, estos dos puestos estarán en juego y en una segunda instancia, en algo que no está tan en la mira de los reflectores, pero que sí, no hay que descartarla, Alejandra Barrales pudiera haber puesto el ojo en la jefatura de gobierno y por ahí ir tejiendo fino, pero tiene enfrente a él o la candidata, candidato de Morena, que por supuesto le va a competir palmo a palmo lo que suceda en ese territorio. Veremos y diremos si es solamente el quitar a alguien para poner a otro o en un discurso contradictorio el refrendar seis años más del PRD en la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Su servidor y amigo Abel Pérez Rojas, como siempre, le agradece su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.